La Isla Hermosa Adorable Trigueña de todas las flores La Reina eres tú La Palma Que en el bosque se mece gentil Tu sueño arrulló Y un beso de la brisa al morir de la tarde Te despertó Fuego sagrado Guarda tu corazón El claro cielo Tu alegría me dio Y en tus miradas Ha confundido Dios De tus acas la leche y la luz De los rayos del sol Y al contemplarte Suspirame la voz Bendiciendo terremoto Sin paz Porque tú eres tú La Palma La Palma ¡Ajá, güero! 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 ¡Ajá, güero!